Gracias por ver el video Un día fue cuando mi padre a su lado me llamó Me dijo él, tu porvenir será seguir una carrera en el fútbol Tras el balón con él crecí y un día vi que se cumplía su ilusión De verme al fin un jugador que debutaba en la primera división Tiempo pasó, alguien llegó con un contrato y de crema me vistió Y así llegué a este país donde la gente me entregó su corazón América, lleno en mi pecho los colores de la América Confira, juega y se entrega en América En el Azteca suena el grito de campeón América, lleno en mi pecho los colores de la América Confira, juega y se entrega en América En el Azteca suena el grito de campeón Y llegará el día que para mí suenen las campanas de la Dios Me llevaré en mi pecho los colores de la América Los compañeros, a los niños, a los niños la afición En el Azteca suena el grito de campeón América, lleno en mi pecho los colores de la América Confira, juega y se entrega en América En el Azteca suena el grito de campeón América, lleno en mi pecho los colores de la América Confira, juega y se entrega en América En el Azteca suena el grito de campeón América, lleno en mi pecho los colores de la América Confira, juega y se entrega en América